hola mis amores cómo están espero que se hagan suscrito que le hayan dado share y like a los otros vídeos que pues he posteado pues lo hago con mucho amor para pues que así yo pueda seguir poniendo otros vídeos este pues que le gusten ustedes como ya ven ya tengo mis aretes bien bonitos porque de lo que voy a hablar hoy es algo de roberto caballi pues ya saben cómo me encanta y me voy a este decidí hacer este vídeo porque estuve buscando reseña de este perfume y no hay ninguna en español sólo hay en portugués y en otros idiomas pero no sé parece que en brasil porque las personas que lo hacen este sombra si roberto caballi es muy comprado en brasil son pues no sé aquí traigo pues otra vez en honor a roberto caballi que como ya les dije me encanta la chanel la versace no soy muy gucci soy mucho roberto caballi versace y chanel chanel es bien clásico pero me voy por encima con roberto caballi ya hoy día los diseños de la versace no son de él creador de la versace sino que donatella es la que la después no es como la creación de él pero sí me encanta bueno aquí está la gema la belleza mira déjamelo llamarle gema porque ellos también tienen uno que se llama gema este es el roberto caballi paradiso azul este perfume ay dios mío yo las fragancias que yo tengo que voy a venir con un vídeo de mis favoritos y voy a venir con mi colección de perfume a lo mejor no son tantos como otra persona pues yo no me dedico como estar a la perfumería sino que si los perfumes que yo tengo y tan bello pega con esto que tengo aquí de la vela se dan cuenta tengo acá tengo cojines con este color mi lugar allá con mi hamaca mi hamaca es de ese color este es un color que para verano me encanta mucho y este perfume es un perfume de verano no es un perfume de invierno es específicamente para verano para los que no saben los perfumes tienen sus temporadas hay algunos perfumes que se pueden utilizar el año entero pero hay perfumes que no yo usualmente utilizo mi perfume de acuerdo a cómo está mi mood a donde yo vivo que es en florida es un clima que lo mismo puede estar un día o en el mismo día puede salir soleado puede de momento llover puede de momento hacer mucho frío o puede de momento venir un huracán soleado el clima de nosotros que vivimos aquí es bipolar qué bella su caja bella bella su caja no tienen como muchos review de los perfumes de roberto caballi no entiendo pero miren qué belleza qué delicadeza qué cosa más bella qué cosa más bella el olor su olor mira la tapita oh my god tiene un olor a mí a mí de olerlo ay dios mío yo me voy a echar no me voy a echar mucho porque quiero venir ahorita con otros reviews de salida de salida yo voy a decir los ingredientes que supuestamente tiene tiene como aroma un poco de incienso dice que tiene madera dice que tiene flores blancas dice que tiene sitios pero toda esa mezcla que supuestamente tiene toda esa mezcla a mí lo que me hace es oler como si yo estuviera en la playa a ese olor cuando tú entras al agua que el agua está bien caliente como el el nombre le queda súper yo no soy muy de perfumes acuáticos de playa tropicales aunque sí me gustan los de frutas pero hay una diferencia en los en los perfumes frutales que son para verano a un perfume que es como acuático no sé no sé la diferencia pero eso es lo que percibe y eso es lo que yo sé esto huele como si tú estuvieras en unas vacaciones donde nada te importa donde no tienes teléfono donde no tienes que usarlo donde no tienes ninguna preocupación y entras estás en esa playa esto es lo que yo me imagino cuando yo huelo esto estás en esa playa de esa arena tan blanca y solo lo que estás mirando es el agua pero un azul clarito un baby blue así como me puse entonces esta ropa porque me no sé es un sueño de perfume si estás estresado lo que sea y tú te echas este perfume y a lo mejor te vas tranquilo sola sola y yo pienso que este perfume hasta lo pueden usar los hombres tiene un olor como que este perfume es unisex no pienso que esto es un perfume de mujer nada más pienso que esto es un perfume de mujer yo puedo imaginarme a un hombre oliendo a este perfume y no voy a decir que este hombre es femenino no, no va a cruzar eso claro no y mientras más lo huelo más como si estoy en esa playa como estaba diciendo es que me estoy dejando por mis emociones cuando uno huele el perfume el perfume se supone que te transporte te haga imaginar eso es un buen perfume para eso uno invierte en estos perfumes que te van a durar en tu cuerpo que te hagan soñar el perfume los perfumes Roberto Cavalli no tienen mucha duración esa es una de las cosas pero no importa me encanta saben como somos nosotros cuando somos aficionados a algo me encanta sus creaciones no es un perfume que yo haya olido en otro lado es un perfume para mí súper original y qué más puedo decir tantas cosas buenas ojalá y lo puedan oler creo que es un perfume que a cualquier persona le va a gustar no es un perfume que invade no es un perfume que pueda molestar a una persona que se te quede como es un perfume bastante suave no es un perfume intenso que tú vas a decir te lo vas a poner y vas a decir ay ya viene esta con ese perfume vamos a oler café o a tomar café porque y que le molesta a uno cuando la persona tiene un perfume yo me acuerdo de una persona que traía un perfume Ashley no era un perfume era un body wash que esta persona tenía y yo no podía oler esta persona más como al mes el muchacho me dice ay ya te he visto tengo que ir a comprar mi body wash y qué sé yo yo le digo qué body wash y me lo trajo para que yo lo liera él estaba encantado con su body wash y yo le dije oh a eso es que tú hueles y él me dijo sí verdad que está rico y él bien happy yo le dije mira tú me disculpas pero eso huele feo cada vez que tú te bañabas yo pensaba que tú tenías hongo y que como el hongo cuando tú eso huele yo pensaba que eso era lo que tú tenías y el muchacho me dijo de verdad que huele feo yo horrible huele a como si tuviera hongo una enfermedad bien grande de hongo bueno el muchacho me dio las gracias y me dijo es que soy honesta era un olor y era el body wash el body wash era buenísimo porque se le quedaba por horas encima y uno aguantando y bendito el muchacho era bien bueno y le hablaba a uno ay Dios mío bueno volviendo a lo que quiero decir el olor de uno a veces es mejor uno probar el perfume irse por el mall a ver cómo le funciona a uno este y cómo la gente reacciona si tú ves que entras a una tienda y la gente desaparece de momento no compres el perfume si tú ves que tú te pones el perfume y la gente viene bien amigable a ti ay que rico huele entonces ves si compre el perfume ok yo no me dejo llevar por eso yo tengo un buen olfato no sé a lo mejor uso el perfume para mí pero trato de no invadir a las personas yo fumo el olor a humo el olor a humo mezclado con mi perfume como que el perfume se me desvanece bastante pero pues cómprenlo si les gusta un olor así tropical si se van de vacaciones y no saben qué perfume llevarse porque si uno va para un lo que viene siendo Miami algún sitio tropical que sea bueno Puerto Rico Cuba Santo Domingo que vaya sitio de playa Jamaica esto es el perfume y tiene una elegancia se me olvidó decir no es un perfume ahí que es como de un surfer oh voy para la playa ya voy no es así soy hippie no es así tiene una elegancia el perfume es acuático pero con una elegancia de esas mujeres que cuando vamos a la playa nos ponemos esos sombreros así bien grandes nos ponemos nuestros bikinis y nos ponemos en una este silla de playa silla que nos traiga nuestra comida eso a eso es que huele a eso no huele a que nos vamos a meter en el agua que vamos a esto no a eso no es que huele busquen el perfume me encanta y que bueno estoy haciendo este review bien específico porque le tengo un amor al perfume muy bueno tengo dos perfumes más de Roberto Cavalli creo que tenía uno pero mi hija me lo cogió creo que ya lo tiene no lo sé lo voy a buscar pero este mío es que yo los compre mi hija me los va cogiendo uno por uno y hasta que no los vacía no puedo otra vez la botellita y pues este es una recompra este salió en el 2016 y yo me acuerdo haberlo comprado y ese perfume se vació y no lo llegué a usar completo pero lo volví a comprar y estoy bien orgullosa y que bueno espero que vean esta reseña este review de este perfume tan bueno que no lo tienen las personas el review ni en español ni en inglés solo en portugués Roberto Cavalli vende mucho aquí en Estados Unidos que más honor miren Paradiso Azur un besito los quiero mucho y voy a venir con otros videos bye